Noticiero 9 al mediodía Nada ha avanzado desde entonces en la justicia provincial que ha tenido que entregar la causa a manos federales por un mal desempeño Desde entonces uno se pregunta que ha motivado al primer mandatario provincial a expresarse de esta manera Vamos a compartir el testimonio porque asegura que lo hizo por ansiedad No, no puede evitar preguntarse ¿Un primer mandatario provincial se puede guiar por este tipo de emociones? ¿No tiene una responsabilidad extra para con toda la sociedad? Así se expresaba Gustavo Valdés Nosotros tenemos que, y estamos por trabajar y estamos por hacer seguramente modificaciones Y hoy estamos confiando en la justicia federal donde tenemos un policía implicado Vamos a mirar si hay uno o otro implicado Lo que estamos haciendo es confiando en la justicia federal en su trabajo Y que nos está echando luz de lo que pasó con Loan ¿Modificaciones del gabinete? No, lo que digo es que nosotros estamos esperando lo que diga la justicia después Por supuesto que hay cosas que corregir y eso es fundamental para que nosotros podamos trabajar hacia el futuro Pero confiamos en la justicia federal, confiamos en Patricia Bullrich Que ha dado una mano enorme y que ha trabajado enormemente Hubo mucha gente, muchos voluntarios, por supuesto que pasamos de largo muchas cosas Porque en principio buscábamos a Loan que estaba perdido Y en definitiva resultamos con otras hipótesis Yo cuando dije en su momento que podría ser una trata Decía también que no se descartaban otras pistas Así que bueno, en esto tiene que ver con todo lo que hicimos Hizo mucho ruido aquel tuit suyo Sí, sí, seguro, seguro Es ansiedad, como yo digo, como padre ¿Quién de los correntinos no estamos ansiosos? Que me pregunten a uno Creo que tiene que ser solamente un desalmado el que no esté ansioso por saber Y en ese momento, bueno, más allá de eso Estábamos mirando la tele También sabíamos que se podía, que se estaba produciendo la declaración Pero estaba informándome por la televisión de lo que pasaba y bueno La utilización...